Galaxy Music El contenido es que es bueno No vamos a parar que parezca tenga freno La comunidad que una a dos pueblos gente Aquí está la tradición Todo el mundo Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice Aquí está la tradición Ahora todo el mundo más arriba van sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición El hobby que te representa Aquí está la tradición Mi mano arriba que Se fue Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que es obvio En la directa que Yuyo te lo cuento Ven a conocerla que está Yaya que está aquí El contenido para ti este canal te representa No lo digo yo lo dicen todos los que comentan De la paloma a la crianza también la competencia Este es el lugar no digas que no la vestía Ahora se escucha por ahí que Yuyo está en una directa Esto se pone bueno mira como se llama Aquí está la tradición Ay yo Con Mundo Con Mundo Can 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 Aquí está la tradición Con Yuyo Palomero su consejo bueno te lo hice Aquí está la tradición Ahora todo el mundo más arriba sacando la paloma del cajón Aquí está la tradición El joven que te representa Más con joven esta en unión Aquí está la tradición Mi mano arriba que Aquí está la tradición Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que joven Envío pa que nadie te lo cuente gerente Abre la puerta que esto se partió Y si todavía queda alguna duda mi gente Te la aclara Yuyo te la aclaro yo Digo yo Si ya tu sabes cuando se calienta no mientas Que cierran las puertas del cuarto en el cuarto Y reparto a las menos cuarto Y sin permiso estruendo la puerta Aquí está la tradición El jumbo de borroto Aquí está la tradición Oye la cambole Michael Cejito con petróleo Aquí está la tradición La tata El tachete de Armandito Los pejadores Frank Aquí está la tradición Oye un beso con el brinca Juniro con el reto Aquí está la tradición Y mano arriba que La caja es el bello Aquí está la tradición Paloma que se fue Paloma que joven Aquí está la tradición La galaxia Mercenario Brand Ya tu sabes que es el líder nuevamente con el Dandil El Edward Que los que están son los que están Oye Juanca Los pateamos a los Jackie Chan Oye Rolsi 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 Y Santana que ya lejos viene por cien Se quedaron con las ganas No me da las ganas Te sigo teniendo Aquí está la tradición El metálico es Berrell El Apple y Demand Aquí está la tradición El Jotan de Frank El Chapo de Leng Aquí está la tradición El campeón de Tony El fenómeno de Dan Aquí está la tradición Cocodrilo Chino Chan Galactico San Miguel Oye Capa El Chapo de Leng 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 El Chapo de Leng